Mk 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 Cantinero otro trago pa' olvidarla Porque sobrió yo no puedo sacarla Me hago daño na' más de imaginarla De otra mamá ahora pueda tocarla Cantinero alma tráeme la botella Que esta noche va a lograr superarla Con un trago, dos trago Y no parar hasta que no lo haya olvidado Con un trago, dos trago Hasta que de mi corazón no lo haya sacado Con un trago, dos trago Hasta que todo ya me tenga sin cuidado Con un trago, dos trago Hasta que todo ya lo haya superado Y te entregue mi corazón Te dije que quería estar contigo Tener una relación Crear una familia, una mansión Tener todas las prendas que tú quieras Comprártela, libutón Que quería Yeah, esa que tú tanto me pedías Y yo siempre te decía que algún día Yeah, todos tus sueños te cumpliría Pero mira que ironía La conocí cuando tenía 17 Y ahora sé que sólo tiene 23 Pero ella aún no sabe lo que quiere Por eso a mí me toca beber Con un trago, dos trago Con un trago, dos trago Y no parar hasta que no lo haya olvidado Con un trago, dos trago Hasta que de mi corazón no lo haya sacado Con un trago, dos trago Hasta que todo ya me tenga sin cuidado Con un trago, dos trago Hasta que es oil Hasta que todo ya lo haya superado Conte tener otro trago Conte tener otro trago pa' olvidarla Lo que sobrío Yo no puedo sacarla Lo que sobrío Me hago daño Nama' de imaginarla Que otra mamá ahora pueda tocarla Conte tener otro trago Conte tener otro trago Lo que sobrío Yo no puedo sacarla Ya no quiero saber más de ella Porque me dejó el corazón todo partido Como un trago, dos trago Y no parar hasta que no lo haya olvidado Como un trago, dos trago Hasta que de mi corazón no lo haya sacado Como un trago, dos trago Hasta que todo ya me tenga sin cuidado Como un trago, dos trago Hasta que todo ya lo haya superado, yeah Michael Aureo MMMK Tu cubanito Es que te quiso y te llamo de verdad, yeah Y ahora se vuelve, pido a mi Dios que te dé felicidad Yeah Italy Music